Como ya es costumbre, todos los días jueves por la tarde se dan cita a diversos músicos tasqueños para amenizar en el kiosco de la ciudad de Taxco con diversas melodías para que turistas y personas locales puedan bailar y pasar una tarde diferente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita estamos en la nueva faceta de que ya somos 5 elementos, 5 elementos, acaba de entrar otro, un tecladista y una chica que está cantando, pues ya somos 5 nuevamente. El próximo evento nos vamos el sábado por ahí por Tewilandia, unos 3 años. Algo bonito, algo que ya hacía falta aquí en Taxco, pues la agrupación también viene modernizada, pues traemos ahí al mejor tecladista de Taxco y del estado de Guerrero. Estuvimos solamente el domingo haciendo el debut y repetimos hoy jueves, pero solamente son dos tocadas las que llevamos con la nueva agrupación. En otros lugares se ha prestado un poquito más que aquí en Taxco, la verdad, o sea, fuera de aquí. Sí, comenzando por el estado de Morelos y el estado de México. Sí, estuvimos ya en Cuernavaca, estuvimos en Toluca y estuvimos últimamente en Cerro Alto, aquí a un lado de Arcelia. Y nosotros nos toca todos los jueves, los invitamos a bailar con Alfa 4 y los domingos está el grupo de Atrevidos Musical del buen amigo Ulises. Ellos los domingos y nosotros los jueves, nosotros los jueves los invitamos a todo el público, vengan y conozcan esta nueva agrupación de Alfa 4. Es que pues entre más gente venga es mejor para nosotros, para que estén los de aquí de Taxco y los de Juega también y que tengan gusto de bailar, por un rato siquiera para estresarse, ¿no? Y todo está bien ahorita. Sí, ahorita sí, ha estado sufriendo con estas cosas de vacaciones y eso. Pues sí, ya ha venido algo de gente y estamos contentos con ellos. No, pues es lo que tengo cuidado, que no haya borrachos ni nada de eso, porque pues es peligro uno aquí con esa gente. Entonces, cuando hay algún problema, pues se le ocurre a las autoridades, a la policía o federales o lo que sea. Pero ya me respetan y entonces ya los saco. Pues está bien también, entre más está mejorando, empezó bajito y ahora ya está poniéndose bien. Entre más está mejor, ahorita el Atrevido también es un conjunto bueno también, que toca los domingos. Y aquí el Alfa le toca el jueves. El otro, el Atrevido viene el domingo y así los tengo los dos. Como pudimos apreciar en las imágenes, el ambiente es 100% familiar. Todos los jueves podrán encontrar algunos músicos o agrupaciones poniendo el ambiente para diversión de todos los presentes en el Zócalo de la ciudad de Taxco.